La parálisis cerebral no se puede curar porque no es una enfermedad. Es una discapacidad producida por una lesión cerebral, sin embargo el cerebro a día de hoy sigue siendo un fascinante misterio para científicos y médicos. Se sabe que es un órgano muy plástico que con constancia puede modificarse y el de las personas con parálisis cerebral no es ninguna excepción. Todos sus síntomas pueden reducirse con cariño, atención y empatía, llegando a alcanzar un buen nivel de autonomía y una vida plena. ¿No me crees? Gabriela Brimmer nació con una parálisis cerebral que le impedía expresarse y restringía todos sus movimientos, excepto el de uno de sus pies. Tecleando con el dedo gordo de su pie sobre una máquina de escribir consiguió comunicarse con los demás, tener acceso a toda su educación y convertirse en una gran poetisa. A Belén García Bellón le encantaba la radio, era su sueño y no dejó que su parálisis cerebral infantil lo truncara. Comenzó grabando su propio programa de radio en casa para sí misma hasta que decidió mostrárselo algunas emisoras. No fue fácil, tuvo que descartar varias por inconvenientes de accesibilidad al edificio, pero lo consiguió y ya lleva varios años presentando mar de sentimientos en Radio Vallecas. Christie Brown también nació con parálisis cerebral. Los médicos le consideraron discapacitado intelectual, sin embargo su madre siguió hablándole. Un día cogió una tiza con el pie haciendo una marca, intentaba comunicarse. Desde entonces nadie pudo pararle, se convirtió en un gran artista, expuso su obra en galerías, escribió su biografía e incluso se hizo una película basada en su historia, ganadora de dos Oscars. Pero, ¿qué tienen estas personas en común? Que han confiado en ellos naturalmente.